Batallas descomunales en la región de Kursk, el ejército ruso frustró un intento de las fuerzas armadas de Ucrania de abrirse paso en dirección a Kursk. Las fuerzas armadas rusas continúan repeliendo con éxito los intentos de las tropas ucranianas de irrumpir en territorio ruso en dirección a Kursk. Según el Ministerio de Defensa, en las últimas 24 horas, unidades del grupo de tropas norte, con el apoyo de la aviación y la artillería, repelieron cuatro ataques de grupos de asalto de las fuerzas armadas de Ucrania en las zonas de Korenevo y Cherkasy-Porechnoye. Además, las tropas rusas frustraron los intentos de las fuerzas ucranianas de atacar en dirección a varios asentamientos, incluidos Borki, Kremljanoje, Espalnoje, Martinovka y Cherkasy-Konopelka. Como resultado de los combates, el enemigo sufrió pérdidas importantes, hasta 70 personas fueron eliminadas, cuatro vehículos blindados de combate fueron destruidos y cinco soldados ucranianos fueron capturados. El informe también afirma que los ataques aéreos y artillería de las tropas rusas causaron graves daños a las concentraciones de mano de obra y equipo de diversas unidades de las fuerzas armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y otras formaciones en varios asentamientos. Además, se realizaron operaciones de reconocimiento y búsqueda para identificar y eliminar grupos de sabotaje enemigos en los bosques de la región. Como resultado de las acciones de la aviación táctica operativa, se llevaron a cabo ataques en áreas donde se concentraban tropas y equipos ucranianos en la región de Sumy, lo que provocó importantes pérdidas enemigas, más de 400 militares y 29 vehículos blindados, incluida la infantería, vehículos blindados de transporte de personal, así como sistemas de artillería y lanzadores MLRS. El Ministerio de Defensa ruso anunció la liberación de Estelmakovka en la República Popular de Lugansk. El Ministerio de Defensa ruso anunció oficialmente la liberación de la aldea de Estelmakovka en la República Popular de Lugansk. Hasta hace poco, esta sección del frente permanecía en la sombra en medio de acontecimientos más importantes en otras direcciones, pero tomar Estelmakovka bajo control es un logro significativo. Estelmakovka ha sido durante mucho tiempo un importante bastión de las fuerzas ucranianas que las tropas rusas han estado intentando ocupar durante varios meses. Ahora, este asentamiento clave ha quedado bajo el control de las fuerzas rusas, lo que complica significativamente la posición del enemigo en este sector del frente. La liberación de Estelmakovka tiene importantes consecuencias estratégicas. Esto complica significativamente la defensa de las fuerzas armadas de Ucrania en la zona de Peschani y crea las condiciones para un avance que podría dividir el frente de las fuerzas ucranianas al este del río Oskol en dos partes. Tal maniobra perturbará gravemente la logística de las fuerzas armadas de Ucrania en los sectores meridionales del frente y probablemente conducirá a una rápida retirada de las fuerzas ucranianas de sus posiciones, incluido el Centro Regional Estratégicamente Importante de Borovaya en la región de Kharkov. Hungría se opone a la idea de permitir ataques ucranianos de largo alcance al territorio ruso. Budapest se opone a la idea de permitir que Ucrania lance ataques con armas de largo alcance occidentales contra el territorio ruso, declaró el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Sijarto. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se pronunció antes de una reunión de los titulares de Exteriores de la Unión Europea a favor de retirar las limitaciones a los ataques de Ucrania contra el territorio de Rusia. Si se envían armas a esta región, si se lanzan ataques de largo alcance al territorio de Rusia, entonces la amenaza de escalada no hará más que aumentar y la guerra se volverá aún más grave, escribió Sijarto en redes sociales. Hungría señaló al ministro, no quiere que eso suceda y por eso seguirá defendiendo una posición pro paz. El canciller húngaro también calificó como brutales las imágenes y videos del reclutamiento forzado de los ucranianos y llamó a poner fin a esta locura. Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la Atlántica está jugando con fuego al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían objetivo legítimo para su ejército nada más cruzar la frontera. Hungría acusa a Ucrania de violar el acuerdo de asociación con la Unión Europea tras bloquear el petróleo ruso. El gobierno de Hungría denunció a Ucrania por infringir el acuerdo de asociación con Unión Europea tras el bloqueo del tránsito del petróleo ruso. Esta medida de Ucrania viola la cláusula del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea que dice que Ucrania no puede interrumpir el abastecimiento de recursos energéticos a los países de la Unión Europea a través de su territorio, comentó el ministro de Exteriores húngaro Peter Sijarto al canal televisivo M1. El jefe de la diplomacia húngaro también subrayó que el canciller ucraniano Dmitry Kuleva mintió cuando afirmó por videoconferencia en una reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea que su país permitía el tránsito del petróleo ruso. Sijarto confirmó que Ucrania bloquea desde hace semanas el tránsito del petróleo de la compañía rusa Lukoy por el holoducto Trushba. El ministro explicó que el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania prevé que, en caso de cesar los suministros de recursos energéticos a Europa, los países afectados podrán lanzar un proceso de consultas donde estarán representados por la Comisión Europea. Si en este caso tampoco se logra una solución, la Unión Europea estará facultada para revisar sus compromisos en el marco del acuerdo y también dejar de cumplirlos. Hoy, junto con Eslovaquia, hemos lanzado consultas con la Comisión Europea que anticipan la creación de una comisión especial para consultas con Ucrania. La Comisión Europea tiene tres días para consultas con Ucrania, apuntó. Si las consultas no aportan resultado, comenzará un litigio judicial por parte de la Comisión Especial creada, agregó el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría. La Unión Europea firmó el acuerdo de asociación con Ucrania el 21 de marzo de 2014, un mes después del golpe de estado contra el entonces presidente Viktor Yanukovych. A mediados de julio, Zikarto informó que la rusa Lukoil dejó de suministrar petróleo a través de Ucrania por el oleoducto Drushva. El 18 de julio, Eslovaquia denunció también que Ucrania había cerrado el grifo impidiendo el tránsito del petróleo de Lukoil por su territorio. Todo esto ocurrió después de que Kiev incluyera a Lukoil en su lista de personas y entidades sujetas a sanciones. ¡Suscríbete al canal!